a grabar al mismo tiempo y vamos a hacer live a ver que tal trabaja todo bueno mi gente vamos a probar un nuevo juego es un nuevo MMO cerramos por aquí cierro por aquí ok spirit spirit eso mismo bueno, este es un juego MMO que salió nuevo no sé por qué de una vez me tiró esto espérate, espérate lo quiero a pantalla completa realmente lo quiero a pantalla completa a ver, a ver a ver vamos a hacer algo launcher vamos a abrir el launcher otra vez vamos a ver la configuración ok hay una forma de configurarlo antes de entrar no hay bueno, no vamos no vamos así vamos a entrar vamos a entrar es un nuevo MMO RPG que ha salido ahora este año 2021 con un estilo clásico un estilo old school de lo tiempo de antes así que vamos a ver que tal todo tenemos diferentes clases eso es lo importante ok hechizos, guerra, bárbaro y demás vamos a ver, a ver, a ver, a ver espero que se me escuche bien espero que se me escuche bien vamos a ir probando tenemos humanos demonios enanos duendes ok de todas las razas que habitan en el continente los humanos fueron los más rápidos en adaptarse al cambio ellos dieron una forma ok bien clases tenemos bárbaro aladín guerrero arquero monje asesino hechicero sacerdote y necromante ok los necromantes rechazan todas las escuelas de magia existente y eligieron su propio camino en el en el camino de la oscuridad con la ayuda de su magia negra obligan a los muertos a servirles y a revivir ok está bueno se ve bien se ve nice arquero siempre el arquero me ha gustado mucho asesino una especie de comunicación y confianza en técnicas y crueles ok necromante no sé como que me llama la atención me la llama me la juego sí creo que sí o un arquero el arquero como siempre tiene su ventaja sobre todo pero déjame probar esto vamos humano torso no puedo no puedo elegir si hembra o mujer esperate femenino masculino no puedo hacerlo como no como no voy a poder o sea como voy a decir que solamente guerrero paladín arquero monje asesino hechicer nah no me diga que no puedo cambiar el sexo no no vamos a ver un asesino entonces vamos a ver un asesino no veo donde le puedo cambiar el sexo eso es algo que veo medio loco pero está bien torso vamos a dejarlo en medio brazo un poquito ahí como más que esté fuerte piernas y el tamaño me gusta que sean pequeños yo soy pequeño también próximo ok buena 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 hola mi gente ¿cómo están? buena buena tenemos peinados 7 peinados no está mal no hay calvo yo no tengo cabello a mi me gusta que no tenga cabello pero nah no hay vamos a fingir que tengo cabello mi gente vamos a fingir que tengo cabello rostro un rostro fino un rostro bello ojos en serio muy en serio voy a poner los ojos como diabólico nariz tenemos tres narices nada más ahí media media chatá vamos a ver ahí nariz número tres no para que a Michael Jackson ahí 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 estamos mejor boca una boca normal no soy muy Goku barba ah sí ahí sí el candado tatuaje en serio nombre del personaje R Swagger vamos a ver a ver a ver a ver a ver pareco pareco ni sé lo que pareco ok al principio del mundo aparte de las materias Naudar himself, a great military leader, and the right hand of a thousand faces, came from the fiery dungeons of the Middle World, as head of the countless army of demons. Grand leader in the middle, and the right hand of the one-on-one. Alviente de las morras del mundo. Their resistance was so determined and reckless, that the demons' plans of victory were thwarted. The great war began, that the enemy became bloodier, and each of the enemy knew that he needed victory, at any cost. Meanwhile, the true cause of the events... The true cause of the events in the middle of 2000 years passed. Spirit 3. Vamos a ver. Si tienes karma negativa por muerte de sonrisa, puedes perder los objetos al morir. Oye, si tienes... Ok. Si tienes karmas negativos... Ok. Por muertes... Por muertes... O sea, si tienes cargas por muertes negativas, puedes perder objetos al morir. Vamos a ver. Han cambiado mucho desde los últimos años. Ok. Se ve bien, se ve bien. El paisaje, las animaciones... Vamos a ver. Entre ellos estaba el que estaba destinado a cambiar el destino del mundo. De todo el mundo. Ericuria, para siempre. Ericuria. Bueno, mi gente, vivimos en Ericuria. Ya saben. Ericuria. Jejeje. Que nombre. Jeje. Que pámpara. Malditos sean estos demonios. Esta batalla podría convertirse en la última si no fuera por ti. Gracias por unirte, ayudarte a poder de pie. Te trajeron aquí hace dos semanas y pasaste casi todo este tiempo desmayado. Pensamos que no lo lograrías. Dicen que se salvaste a todos. Ok. ¿Y dónde estoy? Estás en la tierra más profunda dentro de nuestro pueblo. Fue fundado por convictos fugitivos. ¿Oí? Jeje. Con fugitivos. Ok. O sea, afortunadamente no tenemos ningún prohibido discutirlo. Todo lo que se puede decir es que resulta gravemente herido en la batalla. Así que permíteme presentarme. Soy... Elisa. Jefa de cuaderos... Aquí... Ok. O si, efectivamente tuviste que usar todas nuestras habilidades de curación para que puedas recuperártelo. Pareciera que ya no iba a soltar tu arma. Ven. Déjame mirarte. Te ves bien. Pa, pa, pa. Ok. Bueno. Seguimos aquí en la historia. Tropas extranjeras. Siguiente. Uf. Vinimos. Pero... Ahora vamos a lo duro. Que es... Yo no quiero modo ventana. Gráfico personalizado. Déjenme un solo sed. Doume en un segundo. Un segundo, un segundo. Sayonara. Pues... ап. Aquí tenés. Entonces hoy, Ok, perdimos mi gente, sorry, fue una pausa breve, fue una pausa breve, modo, ok, modo ventana, no, resolución la que era máxima, alta, ok, sombra, pa pa pa, todo, gama, niebla, efecto, no puedo ponerlo a pantalla completa, si, como lo quité en modo ventana, ahora sí, ahora sí, gráficos, porque se ve tan mal, a ver, creo que ahora sí, uuuh, buenísimo, uy, vamos a ver, vamos a ver, pulsa el tabulador para cambiar entre el cursor y puntero de batalla y el cursor, ok, ok, bueno, o sea, lo que quiero decir es que cuando pulsas Tab, te puedes elegir por aquí y todo esto, y de lo contrario, te mueves, si no tiene el Tab pulsado, te mueves aquí, ok, está bueno, uuuh, tenemos un conejito, ok, este es un minimapa, muestra el objetivo, ok, este es el minimapa, destruye, ok, llegar, señor de las misiones, compartir, declinar, ok, bien, que tenemos por aquí, nada, recibir, oh, tenemos regalos diarios, está bueno eso, nada, ok, vamos a ver, vamos a ver, a ver, a ver, el juego se ve súper bien, bastante bien, ciudadano, ok, creo que está bien, o le falta más calidad a la página, no, creo que está bien, creo que está bien, ¿qué ustedes creen, mi gente, todo el que está mirando, vamos a ver, ok, vea el objetivo, destruye máquinas, ok, vuelve con tu, llegada, pequeña, el bosque sin saber, vamos a ver, vamos a ver, ok, destruye máquinas, donde están las máquinas, máquinas están allá al punto, me imagino, no camina rápido, no, ok, vamos a destruir, destruye maniquís, vamos a destruir los maniquís, ok, golpea el objetivo en el área al frente, personaje sexto, dos, da en el blanco, apunta, lanza, ok, sabe, ah, le di a salir el tutorial, no me haga eso, tío, uh, ah, le di a salir el tutorial, F por mí, tiene que ponerse el tutorial, por el ser tutorial, F, na, tío, no me hagan eso, menú principal, mascotas, colección, masmorra, equipamiento, F, me salte el tutorial, pero na, vamos ya, F por mí, ok, vamos a hablar con este delincuente, vamos allá, subastador, si pudiera correr o tuviera un dash, fuera súper bueno, vamos allá, Melisa, F, ok, bueno, lo has conseguido, Melisa, vamos, bien, vámonos, tienes un objetivo disponible, ok, el anciano, no, 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 está llevándote, ok, vamos allá, habla con el alcalde, y ahí está el alcalde, vamos allá, esto es lo malo, que sin querer me salte el tutorial, pero F, F por mí, pero miren el alcalde aquí, lo vamos a encontrar, no se preocupen, vamos allá, tenemos la pampara prendida, ah, has llegado, mira, recompensa, mira, que se ha levantado de nuevo, la verdad, aceptar, vamos allá, que es esto aquí, polmillo, ok, estas son las habilidades, estas son las habilidades, ok, estas son las habilidades, matas a Kuku, están por aquí atrás, vamos por allá atrás, me gustaría que fuera, se ve bien, lo veo súper bien, hola, lo veo súper bien, realmente, a ver si hacen falta estos tipos de juegos, creo que me le falta un poquito más de calidad, creo que ahora sí, vamos, peligro, vamos allá, amenaza en el bosque, mata, chumpans, vamos a matar chumpans, vamos a ver cuáles son los chumpans, matando los chumpans, hay que recoger, recolección imposible, no está mal, no está mal, vamos a ver, recolección imposible, el cuchillo de cazador, recoger el botín, ok, parece que cada cual tiene un botín, tiene que dejar el botín, déjame ver, ok, está bien, está bueno, está bueno, vamos allá, no está mal, no está mal, se ve bien, pero no tenemos un dash, debería haber un dash, realmente, bueno, vamos a ver, a mí siempre en todos los juegos, me gusta, matar un poquito más, de lo que me mandan, llevamos level 2, recoge el botín, vamos a ver, ok, tenemos uno, vamos por el otro, vamos ya, vamos ya, vamos ya, por lo menos el minimap, el mapa no está mal, no está mal, vamos allá, y la carrera, necesita como, me imagino que está en la montura, hay como monturas y ese tipo de cosas, que hay que esperar, vamos a darle al alcalde de esta misión, ya que estamos por aquí, le damos las dos juntas, vamos a darle las dos, las frutas, armería, hay muchas cosas aquí, hay muchas cosas por explorar, poco a poco lo vamos a ir descubriendo, vamos a seguir viendo, inventario, cofre de vener, sí, experiencia, piedra de transportación, comidas y demás, vamos a ver, la jugabilidad normal, tiene como una jugabilidad básica, tampoco está mal, la jugabilidad básica, imagino que más adelante se irá poniendo bueno, hay recursos, por lo que veo hay recursos, eso está muy bueno, el trabajo que hay, encuentra, de talar, encuentra, 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 recolección imposible, cuchillo de cazador requerido, necesito un cuchillo, pero vamos a ver, del bosque, estos bichos son feos, con cojones, vamos a ver, visión, completa la misión adicional, para adquirir experiencia, subir el número rápido, esta misión puede ser adquirida, de cualquier personaje, con un signo excelente, sobre su casa, más misiones están disponibles, ok, y la misión es, vamos a ver, 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 yo sé que tú puedes, yo sé que tú puedes, lo bueno del juego, que está en español, está subtitulado en español, o sea, que va a ser fácil, para los demás, jugarlo, entre otras cosas más, tenemos, ok, el personaje, tenemos el personaje, título, mejora de equipo, buena, tenemos el inventario, se pueden agregar mochilas, polmillo de on, ok, tenemos habilidades, mascotas, tenemos mascotas, no has adquirido ninguna mascota, que eso está bueno, tenemos también lo del mapa, misiones diarias, creación, subasta, profesión, oh, clan, tenemos lista de amigos, ¿cómo está mi hermano? coño, una perdida, loco, lo extrañaba en Albion, ¿cómo está Matthews? cuéntame a ver, ¿todo bien? probando este juego, que salió nuevo, vamos a ver, vamos a ver Matthews, bienvenido hermano, ¿cómo está? espero que estén bien, por ahí, bueno, ok, tenemos la misión completa, tenemos la misión completa, vamos a seguir viendo, tenemos por aquí, colecciones, tenemos círculo de único, y la configuración del juego, ya, el juego se ve bastante bien, no lo veo mal, sé que tiene un flow estilo antes, que eso le da un toque bien, bien bueno, realmente, veo que se pueden recolectar, y de todo, ok, hay farmeo, por lo que veo, y el gathering también, así que tiene un poquito de todo, vamos a seguir indagando, un poquito más el juego, ok, me quito vida, eso, bueno, podemos hacer, vamos a entregar las misiones, vamos a entregar las misiones, en serio, de ahí a ahí, me quita vida también, F, uh, tengo puntería, tío, eso es lo que, no sé si después, va a aparecer una habilidad, que me va a dar para el dash, sé que hay monturas, y ese tipo de cosas, hay más, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir probando, no fue difícil, finalizar, ok, elige, se puede personalizar, ok, anillo de bronce, arquero, monje, asesino, eh, lo que me toca, no podemos hacer nada, hay que ponerse, lo que le toca a uno, donde está, ok, el anillo, y el anillo, para cuando, ok, el anillo yo lo tengo puesto, realmente, oh si, mira ya, ya me pusieron el anillo, automáticamente, F, vamos a ver, la otra misión, la entregamos por aquí, no lo veo mal, siguiente, bien, el juego no está mal, realmente, no creo que esté mal, un poquito ya, después que le cojamos la dinámica, no está súper bueno, ok, amenaza en el bosque, si, siguiente, acepto, asesino, y aceptamos, ya lo tenemos puesto, muchos, 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 muchos enemigos, que hay que hacer, bueno mi gente, hasta ahora, esto era lo primero minuto, quería probar el juego, como es la jugabilidad, y todo esto, eh, sé que nos saltamos el tutorial, sin querer, pero nada, F, que el señor lo acompañe, luego voy a seguir jugando, voy a hacer, mañana voy a hacer una segunda parte, a ver cómo va, a ver, qué lo que, con qué lo que, con este juego, y lo espero que sigan suscribiéndose, no olviden que estamos en Twitch, ahora, sigan apoyando, sigan apoyándome en el canal de YouTube, como R Swagger, espero que la pasen bien, feliz día de la amistad, y el amor, y feliz San Valentín, chao, chao.